¡Suscríbete! Bueno, buenas noches. A alrededor de las 17.04 de esta tarde se recibió un llamado código rojo por una persona que estaba en un patio interior del hotel, después se compró el hotel Casa Sur. En 17.11 llegaba una moto médica, una ambulancia con equipo médico, ingresaron al lugar, estaba ya la policía de la ciudad, que es lo que nos había llamado, pero lamentablemente teniendo en cuenta la caída, aproximadamente 14 metros, y las lesiones gravísimas a todo nivel que presentaba este hombre, aproximadamente 32 años, no hubo forma de reanimarlo ni que tenga ninguna chance, murió en el acto. ¿Qué tal Alberto Crescenti? ¿Qué tal? Lo saluda Daniela Rodríguez. Quería consultarle aproximadamente de cuántos metros estamos hablando, porque sabemos que cayó un tercer piso, aproximadamente cuántos metros son y qué tipo de lesiones le encontraron. 14 metros, 14 metros. ¿Y cuáles fueron las lesiones que pudieron detectar? Por un tema de pudor, no les voy a describir las lesiones. Son lesiones incompatibles con la vida. Claro, sí, imaginamos el cuadro con el que se habrá encontrado Alberto. Son gravísimas, las lesiones son gravísimas. Claro, y sí, porque esto evidentemente fue una muerte instantánea, ¿no? Exacto, por eso automáticamente se constató el fallecimiento, me avisaron al instante, ya policía se había comunicado con el fiscal, el juez, así que está la morguera, creo que está retirando el cuerpo, si ya no lo retiró, la morguera de bomberos. Alberto, con tantos años al frente del SAME, imagino que habrás acudido a situaciones similares, ¿hay algún dato que puedas aportarnos sobre el contexto? ¿Qué es lo que viste? Si estaba la novia, algunos dicen que había viajado, acá queremos saber si vos pudiste estar en contacto con algún familiar, algún conocido, alguien que estaba acompañándolo. No, 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 en ese momento ustedes saben bien, cuando tenemos esos desplazamientos de equipos, automáticamente nos abocamos a la víctima, para tratar de sacarlo de esa situación, el resto ya es pericia y es investigación de la policía de la ciudad, ya no es nuestra, es conozco los pormenores. Se estaba hablando de que el cantante, vamos a decir, de X One Direction, estaba bajo los efectos de la droga, ¿esto se pudo constatar? Eso ustedes saben bien, que hay que esperar la autopsia correspondiente, así no damos ningún dato por adelantado. ¿Y cuándo estaría el resultado de la autopsia? Y bueno, está entrando el cuerpo, no sé si a la noche o a primera hora de la mañana, eso desconozco. Alberto Crescenti, titular del SAME, muchísimas gracias por esta comunicación. No hay por qué, buenas noches. Ya comenzaron los medios internacionales a reflejar la conmoción y el dolor por la pérdida del IAM, y es lo que vamos a compartir en este momento, Dani, para ver quiénes ya se expresaron por lo que pasó con este joven de 31 años aquí en nuestro país. A ver. Ahí estamos viendo, entonces, Pre-T-News. Sí, probablemente un diario británico, ¿no? En donde expresa la muerte del IAM. Sí, sí, en primera plana, vamos a decir, también, títulos grandes, bien, podemos decir, amarillistas también, pero que reflejan claramente lo que pasó hoy a la tarde, a eso de aproximadamente de las 5 de la tarde, ahí está el SAME. Trágico final. Ahí está, trágico final para Liam Payne, el ex One Direction, 31 años, volvemos a decir, o sea, recalcamos el tema de la juventud, ¿no? Sí. De este cantante, porque realmente sigue impresionando esto. Sí, 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 sí. Y recién una de las portadas ponía, ¿no? Entre comillas, por la caída de un tercer piso de un edificio de Buenos Aires. Aquí también otro medio que refleja la muerte de Liam. Todos en la bajada aclarando que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y que tenía 31 años. Así es, acá en el barrio de Palermo, como decíamos. Sí. Express también reflejando esta noticia, bueno, obviamente poniendo la foto del Liam Payne. Otra vez viste, comillas, falling from balcony of hotel, como diciendo, bueno. Sí, que se cayó del balcón de este hotel. Pero hay que investigarlo, claramente. Una de las estrellas de One Direction murió a los 31 años en la Argentina, conmoción por su muerte en todo el ambiente artístico. La cobertura, realmente la cobertura mundial, la BBC también, con la noticia, la triste noticia, de este ex One Direction. Acá reflejando, obviamente, que fue acá, en Buenos Aires, en Palermo. Obvio que todo el mundo está reflejando esta noticia y acá lo estamos viendo en todos los medios, en todos los portales, que va apareciendo. Lo cierto es que tampoco por ahora, al menos, sus compañeros o sus ex compañeros de la banda todavía no se pronunciaron en las redes sociales. Esto también habla un poco del hermetismo y también un poco del cuidado, obviamente, también de la vida privada, ¿no? Porque esto también no deja de hablar de la vida privada, de cuidar un poco en este momento tan delicado, ¿no? Estamos hablando de la muerte en situación que todavía no se conoce como fue. Exacto. Además de la falta de información, quizá, a la que se enfrenta toda la gente que lo quiere, que no está cerca de él. Porque no sabemos aún exactamente, la investigación nos lo dirá pronto, si él estaba acompañado de alguien. Claro. Bueno, recién escuchábamos a Alberto Crecienti, que también decía que estaban recién realizando la autopsia, que puede estar hoy o mañana recién. Los resultados, así que todavía no se sabe y realmente hay que hablar estos temas con mucho cuidado, con mucha precaución, porque nosotros estamos reflejando esta noticia para el mundo, ¿no? Y el mundo también está cubriendo esta noticia que, bueno, lamentablemente falleció Liam Payne en estas condiciones que todavía lo único y certero que se sabe es que cayó un tercer piso. Nada más, por ahora, hasta que no hable la policía y no hable el comunicado del SAME en qué situación se encontró el cuerpo en este caso, no se va a poder decir más que eso. Interviene la Fiscalía Criminal y Correccional número 16 a cargo del doctor Madrea ante la Secretaría de la doctora Lavalli. Bueno, vamos a estar ampliando esta información, Dani. Así es. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos.